Centrado en la infertilidad del hombre y las enfermedades de transmisión sexual, se desarrolló una nueva versión del café científico en la Universidad de la Frontera. Como siempre se buscó entregar temas relevantes para que las personas puedan estar informados y tengan la posibilidad de prevenir y tratar en caso de presentar la problemática. La verdad es que como equipo organizador del café científico tratamos de poner a disposición de las personas temas que tengan interés en la gente, interés en la ciudadanía, y que nosotros como Universidad de la Frontera lo estemos desarrollando desde un punto de vista científico. Entonces el objetivo es justamente vincular los trabajos que realizamos en la universidad con la comunidad externa, con la comunidad universitaria, de modo que ellos también se sientan parte de estos resultados y que sepan qué es lo que hacemos en la universidad con respecto a investigación. La temática tratada en esta ocasión toma mayor relevancia, ya que no existen muchos especialistas en la infertilidad del hombre, la que se está transformando en una patología constante en nuestro país. En general cuando la OMS decide formar médicos que trabajen en problemas de reproducción masculina, que es la andrología, uno de los países que faltó en la formación fue Chile. En general en Chile hay muy pocos andrólogos, hay andrólogos en Argentina, el resto de Latinoamérica, pero en Chile somos muy pocos y además que soy el más viejo de los andrólogos en Chile, y acá en Temongo soy el único, pero la idea es ir formando nuevos médicos en esta área. Hay algunos que están en Santiago, son 5 o 6 médicos jóvenes y la idea es seguir formando especialistas en andrología. Los asistentes valoraron esta nueva versión del café científico que les entregó nuevos conocimientos para seguir desarrollándose. Porque creo que es un tema de salud importante sobre todo en la población, en la sociedad, porque en el fondo es un tema de calidad de vida, por ejemplo el tema de infertilidad, algo que te afectaría en el área familiar directamente, entonces ver los avances que se van logrando con la ayuda de la ciencia me parece bastante importante. Para mí es un tema súper relevante porque acá vemos que en Chile en general el tema de la tasa, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual ha aumentado considerablemente a comparación de otros años y vemos que también que la infertilidad masculina está aumentando, entonces para mí es de suma importancia venir e informarme de estos temas para saber el por qué. Esta fue la segunda versión de este año del café científico, el que continuará tratando temas importantes para los habitantes de la Araucanía y el país durante todo el 2018.